Y debo enviar con razón Por amor no quiero más vida Es un vida de la claridad Vivir así es un vivir de amor Por amor no quiero más vida Es un vida y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Este es el premio al que me refería Gracias por haberme concedido, otorgado Y gracias por haber querido compartirlo conmigo Gracias por haberme concedido, otorgado Tenemos por qué enconarnos y quedarnos en la música únicamente de tal época o de tal otra No había amor de mi vida y era algo de mí, de todas Porque en realidad nadie nunca me ha abrigado una hora de su vida Y que sigan os sonando y que vas a cualquier bar y lo ponen Yo digo, pues mira, un éxito compartido Y yo desde aquí puedo decir, me dicen, pero ellos son los que acudan Y yo les aplaudo, les admiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!